Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Hoy y como siempre en Expedición GT estamos en busca de la aventura y de la acción. Y el lugar que visitamos hoy no es la excepción, nos ofrece todo esto y mucho más. Eco Park es un lugar ubicado en el kilómetro 25 y medio carretera a Chinautla. Como su nombre lo dice, es un lugar ecológico que nos ofrece muchas actividades mientras las personas están en contacto con la naturaleza. ¿Les parece si vamos a conocerlo? Acompáñenme. Estoy súper emocionada porque estoy a punto de iniciar con la primera actividad de Eco Park. Es el Canopy, que es un circuito de tres tiros. Llegamos al final del recorrido de los tres tiros. Estoy súper emocionada. Esta era la primera vez que hacía esto. Estoy a full de adrenalina. Estoy temblando, pero estoy súper contenta y ansiosa por comenzar la siguiente actividad. ¡Vamos! Luego de hacer un recorrido por los senderos de Eco Park, estoy alistándome para la Batalla de Gocha. Espero que me vaya bien. Logré sobrevivir la Batalla de Gocha junto a mi compañero Luis Pedro. Vería a unos cuantos muchachos del otro grupo, pero estoy súper contenta. Me siento orgulloso de mí porque lo hice muy bien. Ahora voy a pasar a la siguiente actividad. Me acompañan. Sigamos con esta aventura. Y seguimos con esta expedición. Ahora me encuentro en el área de Golfito. Es el lugar ideal para compartir con la familia y amigos y pasar un buen rato. Es momento de seguir con esta expedición. Vamos a seguir los senderos a ver qué encontramos en este hermoso lugar. Y llegamos al final de nuestro recorrido. Llegamos al área de churrascos donde ustedes pueden asar su carne, preparar su comida. También hay un área de juegos para los niños. Hay columpios. Y me acompaña nuevamente Alejandra. ¿Cómo estás? Ella me va a hablar un poco de la institución que es parte del Ecopark. Sí, correcto. El Centro de Formación de Líderes, Cephorli, es una empresa que se dedica a hacer trabajo en equipo, coaching. Y la metodología que usamos es el Adventure Learning. Y esto lo hacemos en el parque que es Ecopark. Y es donde utilizamos todo el área verde y hacemos las pruebas de trabajo en equipo. Y se crea bastante lealtad con la empresa. Y la aventura comienza desde que salimos de la ciudad y llegamos acá al parque, ¿verdad? Bueno, si ustedes quieren ser parte de esta experiencia, si quieren sacarle el 110% de efectividad a su equipo de trabajo, no duden que Cephorli es la solución. Hemos llegado al final de esta expedición. Quiero agradecerle al equipo técnico de Ecopark que se encuentra en el Centro de Formación de Líderes, Cephorli. Si ustedes quieren saber más de esta institución, pueden entrar a la página formaciondelideres.com.gt. Además, si quieren ver el detrás de cámaras y saber más de nuestro programa, entren a la fanpage de Facebook Expedición GT. Y mi Twitter para platicar un poquito y para contarme qué tal les parece el programa. Es arroba jimena vieda guión bajo voy. Y el Twitter de mi compañero Luis me aparecerá en este momento en pantalla. Espero que se la hayan pasado tan bien como yo. Hasta la próxima. Chao.